Antes de empezar, quería agradecerles por los 300 suscriptores, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal estos últimos meses, aunque sinceramente yo nunca creí que iba a llegar tan lejos, y muchas, pero muchas gracias a todos ustedes, y bueno sin más que decir, comencemos con las preguntas de una vez. Funtime Lolbip Channel pregunta, 1. ¿Qué opinas de los niños, Rata? ¿Que se dejen de pendejadas? ¿Qué es eso de enojarse por perder en los videojuegos? Mejor consíganse una vida y dejen de estar chingando. 2. ¿Te gustan las exotiputas? No, porque las mantequillas engordan. Pablo Sánchez pregunta, ¿Por qué ya no dibujas en tu cuaderno? Lo que pasa es que es mucho más fácil para mí hacer los dibujos en mi tablet, además de que los resultados son mejores, y aquí unos ejemplos. Los Palman 2.v, de cosas pregunta, 1. ¿Te gusta la pizza? Pizza, 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 pizza. 2. ¿Me saludarías? Un saludo desde México. Funtime Freddy pregunta, ¿Cuál animatrónico te gustaba más que Funtime Foxy? La verdad no sé, es que son muchos los animatrónicos que me gustan, como por ejemplo, Mangle, Nightmare Foxy, Nightmare Fredbear, y Springtrap. La fanática pregunta, ¿Cuál es tu youtuber favorito? Selen Dust, Ikazoo. ¿Y qué tal, lindos? Todos bienvenidos a Escoquece. Ya. ¿Tu color favorito? El azul y el rojo. Amilcar Chan pregunta, 1. ¿Esperas tener un millón de subs? Todo depende del apoyo que le den al canal, y si tengo un poco de suerte, ven por seguro que llegaré al millón de subs. 2. ¿A quién prefieres más, a Mangle o a Funtime Foxy? Obviamente escogería, este palito. Circus Baby pregunta, 1. ¿Qué personaje de Fnath SL te gusta aparte de Funtime Foxy? La araña humana, y el espagueti asesino. 2. ¿Quién sería la mejor pareja de Enard, Baby, o Valora? Valora. Ah, 3. ¿Quieres ser mi amiga? Miria Estela Aguero pregunta, ¿Te cuesta mucho hacer tus dibujos? Sí. La verdad sí me cuesta mucho hacer mis dibujos digitales, y con decirles que tardé una semana haciendo el dibujo que ven en pantalla. Spring Trapper se pregunta, ¿Qué juego de Five Nights at Freddy's no te gusta? ¿Y te caigo bien? Yo diría que el 3. Bueno, tampoco estoy diciendo que lo odio, es solo que no es tan bueno como los primeros dos. Y si me caes bien. Y esas son todas las preguntas que responderé, sí, ya sé que no las respondí todas, pero, ya no quería seguir editando este vídeo, ya no tenía las ganas, ni la paciencia para seguir con esto, pero no se enojen conmigo. Y comprendan que ya no quería hacer esto, yo no entiendo como otros youtubers como Snaveman55, o Sir Oscar tienen tanta paciencia para hacer este tipo de vídeos, siendo algo en lo que uno se demora bastante tiempo en hacer. Así que, el siguiente especial, no será un preguntas y respuestas, pero igualmente, gracias por las más de 340 personas que se han suscrito al canal, bueno, yo seguiré arrepintiéndome por haber hecho este especial, nos vemos en mi próximo vídeo.